Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar hoy entonces con modelo de cuerpo rígido y todo lo que tiene que ver con eso. Vamos a estar viendo hoy, empezamos el módulo 2, momento de inercia, energía cinética rotacional y dinámica de rotación de un cuerpo rígido alrededor de un eje fijo. Si bien son cosas que van a estar muy relacionadas con todo lo anterior, como siempre decimos, no se puede estudiar los temas por compartimiento. Siempre vamos a estar relacionándolos con cosas que vimos en clases anteriores. Este tiene cierta complejidad matemática, así que paciencia y abrir la cabeza. Primero vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo, los principios de conservación. Y me gustaría detenerme un cachito y que me cuenten si se acuerdan, si les suena algo de esto. Porque lo rindieron hace poquito, pero quizás no lo tienen tan fresco o quizás no les quedó del todo claro de qué van estas cosas. ¿Se los acuerdan esto? Sean sinceros. Más o menos tirándolo. Bueno, recuerden que hace un tiempo yo hice una especie de, no sé, llamémosle esquema, donde yo clasificaba las fuerzas. ¿Se acuerdan de esto? Que yo puse conservativas, no conservativas, externas e internas. ¿Se acuerdan de esto? Por ahí no, por ahí lo tengo que meter adentro del PowerPoint. Entonces, bueno, para las distintas conservaciones, cuando yo pregunto por qué magnitudes se conservan, es una típica pregunta de parcial. ¿Qué magnitudes se conservan? ¿Qué estoy preguntando? Básicamente estoy preguntando si se conserva la cantidad de movimiento, si se conserva el momento cinético y si se conserva la energía. Estas son las magnitudes que estoy preguntando. En general no voy a estar preguntando si se conserva la velocidad o si se conserva una fuerza. Lo que voy a estar preguntando son estas tres cosas. Y bueno, si tengo que hablar de cantidad de movimiento, me voy a estar fijando, para cantidad de movimiento, me voy a estar fijando en las fuerzas externas. No importa si son conservativas o no conservativas. Me estoy fijando en las fuerzas externas. Si me voy a estar preguntando por energía, me voy a preguntar si hay fuerzas no conservativas. No importa si son externas o externas, pero además que estén haciendo trabajo. No solamente si hay esas fuerzas, sino si además esas fuerzas están haciendo trabajo. Si no están haciendo trabajo las fuerzas no conservativas, hoy ya la energía se conserva. Y para L, ¿qué me tengo que fijar? ¿Se acuerdan? ¿Qué tiene que estar pasando con L? Lo que me voy a estar fijando es si estas fuerzas externas están haciendo un torque respecto de un eje. El mismo eje que yo estoy preguntando de L. ¿Está bien? Una cosa más, para la parte de cantidad de movimiento, siempre me voy a estar preguntando en distintos ejes. Si las fuerzas están actuando, ahí me quedó la zeta medio rara. Si las fuerzas están actuando sobre distintos ejes. O sea, que puede ser que P se conserve en el eje X y no se conserve en el eje Y, etc. Entonces, bueno, este es un diagrama que yo me hice, una especie de diagrama mental para que traten de entender y acordarse de los principios de conservación. Estos principios de conservación los vamos a seguir viendo, así que no es que como ya los rindieran el módulo 1 ya está, porque ahora, como seguimos viendo cada vez más complejos los modelos físicos para estudiar, nos volvamos a volver a preguntar en los sistemas si se conserva P, si se conserva E, si se conserva E. Estos tres principios, esta es una de las cosas que por ahí son independientes entre sí. No quiere decir que si se conserva la energía se conserva P, que si se conserva P se conserva L, son independientes entre sí. Si bien tienen que ver mucho, todos tienen que ver con fuerzas, no están relacionados directamente, no implica la conservación de uno, no implica la conservación de otra de las magnitudes. Esto es súper importante y es algo que muchas veces se equivocan. Dicen cómo se conserva P se conserva L, o sea, cosas que no tienen realmente que ver. Estamos hablando de cosas diferentes. Así que bueno, esto un poco para repasar, para pensar que si las fuerzas de estama son cero, la cantidad de movimiento va a ser constante, que si el torque externo es cero, el momento cinético va a ser constante, y que si no hay trabajo no conservativo, o sea que si el trabajo conservativo es cero, la energía total es constante. Así una breve síntesis. Bueno, también podemos hacer una comparativa entre la cinemática y la dinámica de un movimiento de traslación y de rotación. De la misma manera que podemos poner acá las ecuaciones de cinemática en X y en un eje, podemos pensarlo también en términos de ángulos. Y un poco hay un paralelo entre cantidad de movimiento y momento cinético, que no implica la conservación, pero que sí están relacionados, como para acordarnos un poco de qué va la cosa. O sea, cantidad de movimiento, momento cinético, fuerza, torque. Y nos queda colgado el torque con qué más se puede relacionar, porque acá lo hablamos como el torque, como derivada de momento cinético en el tiempo, pero con qué más lo podemos relacionar. Y si ustedes se fijan, como A lo podemos relacionar con alfa, acá va a haber alguna relación entre el torque y la aceleración angular. Eso es como un spoiler de lo que viene. Bueno, entonces vamos a empezar con un ejemplo simple. Primero vamos a analizarlo con las herramientas que ya tenemos, y después vamos a analizarlo con herramientas nuevas. Entonces tenemos, imagínense, una varillita con dos pelotitas adosadas. La varillita tiene una masa despreciable, podríamos pensar que es algo, qué sé yo, una varilla de aluminio, y dos pelotitas de piedra, por ejemplo. Y lo que decimos es que vamos a agarrar esas dos pelotitas que tienen masas diferentes, vamos a suponer que una tiene mayor masa que la otra, la hago como más grande, pero podrían tener el mismo tamaño, y voy a poner un eje en una de ellas y ver qué pasa si la otra rota alrededor de esa, y después el eje sobre esta y voy a ver qué pasa cuando la otra rota alrededor de ese eje. Eso es lo que voy a estar haciendo. Las dos fuerzas que voy a estar aplicando, en un caso o en el otro, son iguales, y son perpendiculares a la varilla, las dos fuerzas. Entonces lo que nos vamos a preguntar ahora es qué aceleración angular se produce en ese movimiento, para el caso 1 y para el caso 2. Primero defino si en el caso 1 yo tengo que está pivotando sobre M1, pongo el eje, de dibujo ahí las coordenadas azules, en la masa 1, y lo que pienso es, bueno, voy a hacer una fuerza que está aplicada en este caso en la masa 2. A esta fuerza la puedo pensar como masa por aceleración, y teniendo en cuenta una relación entre la aceleración angular y la aceleración lineal, puedo escribir esta igualdad. Ahora tomo el caso 2 y el sistema se pivota sobre M2, imagínense que ahora este eje se correría a la otra masa, vuelvo a plantear lo mismo, y me fijo que esta fuerza, que es la misma, ahora va a ser igual a la masa 1 por la aceleración en T1, o sea, la fuerza está aplicada, imagínense este dibujito está del otro lado, y esto me va a dar una aceleración 2 por una distancia. Como las dos fuerzas yo partí de la base de que eran iguales, puedo hacer una comparativa, y decir que bueno, como las masas son diferentes, la masa 1 es mayor que la masa 2, puedo decir que la aceleración 2 es mayor que la aceleración 1. Eso ya nos da una primera conclusión. Tenemos una situación que es casi simétrica, o sea, geométricamente es simétrica, pero una de las masas es más grande que la otra. Entonces cuando yo lo hago girar con la misma fuerza, un sistema para un lado y el mismo sistema para el otro lado, digamos en otro eje, las aceleraciones me dan diferentes. Me está diciendo algo acerca de que las masas, la distribución de masa respecto de ese eje, cómo está esa masa así, alejada de ese eje, me está cambiando la aceleración angular, con una misma acción que es una fuerza, aplicada en dos puntos diferentes. Bueno, ahora analicemos lo mismo, pero pensado desde el momento cinético. Yo lo que voy a pensar ahora es en la fuerza, qué torque hace, y lo voy a analizar desde el punto de vista de cómo me fijo, cómo me dan las magnitudes respecto del torque. Entonces tomo esta misma fuerza y digo que va a ser el radio hasta el punto de aplicación de la fuerza por la fuerza. Este es el torque que yo voy a hacer. Y como este ángulo, acuérdense que cuando nosotros hacemos un producto vectorial, tenemos R por F por el seno del ángulo comprendido entre los dos. En este caso yo dije que está uno perpendicular que con el otro, así que el seno de esto es uno. En módulo, acá no tiene flechita de vector, va a ser la distancia por la masa 2 por la aceleración 2. Esta masa 2 por la aceleración 2 sale de la segunda ley de N, sin ninguna sorpresa. Como la varilla rota solidariamente, o sea que la aceleración esta tiene que ver a través del radio con la aceleración angular, bueno, lo puedo escribir de nuevo como D cuadrado M2A2. Análvamente se puede hallar que el torque 1, o sea, la fuerza por la distancia, la misma cosa, me queda la distancia al cuadrado por M1 por alfa 1. Ahora bien, los dos torques también son iguales, porque yo tengo la misma fuerza y el mismo radio, ¿sí? Los puntos de aplicación son diferentes, yo estoy en un caso aplicándolo en un lado y en otro caso aplicándolo en el otro, pero el eje en el cual lo tengo en cuenta tiene la misma distancia, esa distancia D. Entonces al igualar los torques, también puedo comparar estas dos masas, podría tachar las distancias, y me queda de nuevo la misma conclusión, menos mal, que alfa 2 es mayor que alfa 1. Entonces, hasta acá podemos tomar dos caminos, el camino de solamente analizar la parte dinámica de la fuerza y la otra analizando la dinámica rotacional con el momento cinético. De las dos maneras nos queda la misma conclusión y acá empieza a aparecer algo, ¿sí? Por medio de los torques, empieza a aparecer algo que acompaña a la aceleración que estábamos hablando recién, ¿sí? Acá dice A y debería decir alfa, ¿sí? Sí, debería decir alfa, hay un pequeño error. Entonces, recuerden que yo había dicho al principio de todo que entre el tau y alfa iba a haber algo en el medio. Bueno, aparece, ahora analizando por el momento cinético, aparece ese algo en el medio que es una distancia al cuadrado por la masa, ¿sí? Vamos a ver qué tienen que ver con esto. Hablamos de la variación de cantidad de movimiento que se produce por una fuerza y también la cantidad de momento cinético que se produce por un torque. ¿Qué más necesito para definir un sistema de cuerpo rígido? Y cuando hablamos de cuerpo rígido, lo que estamos pensando es un modelo un poquito más complejo que una partícula o que un sistema de partículas, ¿sí? Entonces, lo que estamos pensando es que yo al principio podía analizar las cosas como partículas, cuando ese modelo me quedó chiquito, quiero analizar cosas un poquito más complejas. Pongo distintas partículas para analizar, por ejemplo, no sé, una pelota que choca contra un palo o lo que sea, ya estoy considerando dos cosas y ahora lo que voy a considerar es que esas partículas entre sí quizás tengan una distancia fija. No se estén moviendo entre sí, que no son tres pelotitas, sino que son partes de una cosa que pueden ser, por ejemplo, un cilindro, un cubo, o lo que sea, no sé, esta lapicera, ¿sí? Yo digo, bueno, esto es algo rígido, no es que yo tengo una partículita acá y otra partícula que se pueden mover entre sí, sino que todas las partículas que componen esta lapicera están fijas, bueno, salvo la tapita que la puedo sacar, ¿no? Pero lo demás se mantiene a una distancia constante respecto a una de otras. Entonces, bueno, acá viene un análisis matemático de qué pasa si yo tengo un cuerpo, ¿sí? Algo, no una pelotita, otra pelotita unida por varilla, sino un cuerpo, un huevo, un muñeco, una persona, o sea, una persona no porque se va a estar moviendo, ¿no? Pero algún cuerpo que se mueva, una botella, cualquier cosa. Lo que voy a estar pensando es que tengo un sistema de partículas muy chiquititas, diferenciales de partículas unas del lado de la otra, pero las distancias entre las partículas son fijas, ¿sí? O sea, no hay movimiento entre ellas, no son dos planetas, ¿sí? O un sol y un planeta uno orbitando alrededor del otro, sino que esas partículas van a estar fijas, no se mueven entre sí. Entonces, lo que voy a estar pensando es qué relación hay entre estas partículas y sobre todo, si yo tengo un eje, cómo va a ser ese movimiento respecto a ese eje de todas las partículas. Cada una de estas partículas, yo podría dibujar un montón de otras partículas, ¿sí? Podría decir, no sé, una partícula acá que tiene un eje, que tiene un radio así, que se puede estar moviendo en esta trayectoria, otra partícula en el borde que puede estar haciendo esta trayectoria, otra que está más arriba, ¿sí? Todas estas partículas que están girando alrededor de un eje. Cada una de esas partículas va a tener una velocidad diferente, porque no es lo mismo la partícula que está al borde de algo que la partícula que está al centro. Entonces, bueno, vamos a ir analizando qué pasa con cada una de esas partes del sistema. Una de las cosas que puedo pensar es que lo que está moviéndose en conjunto, lo que puedo considerar que es para todas igual, es el omega, es la velocidad angular. Recorren ángulos iguales en tiempos iguales. No recorren las mismas distancias, no es lo mismo. Si yo estoy moviendo esto así, la distancia que recorre mi meñique no es la misma que recorre el dedo índice, ¿sí? La distancia, digamos, en centímetros, pero sí el ángulo que barren. ¿Está bien? Entonces, puedo pensar que este omega es constante y que según yo me alejo del centro de rotación, la velocidad va a ser mayor. Si el radio es mayor, la velocidad va a ser mayor. Entonces, el momento cinético de cada una de esas partículas va a estar dado por su distancia, por la masa partícula, por esa masa puntual y por la velocidad que lleva. Puesto en módulos sería la segunda expresión. Entonces, si yo quiero hacer una proyección sobre el eje Z, lo que tengo que pensar de este producto vectorial es el ángulo entre ambas que va a ser este ángulo alfa i. Y ese tita lo puedo pensar como un 90 menos tita i, que es el que está acá. Entonces, si yo quiero proyectar todo esto sobre el eje Z, lo que me va a quedar es una expresión bastante complicada. Cada una de las partículas, voy a tener que hacer la sumatoria de cada una de las partículas para encontrar el momento cinético total. ¿Cómo zafamos de esto? Porque una cosa es que yo puedo pensar cada una de las partículas y ir sumando cada una y otra es que cuando es un cuerpo entero esto se me va a transformar en qué cosa si es una sumatoria y yo quiero hablar de algo que ya no son particulares, son diferenciales de masa. ¿En qué se me va a transformar la sumatoria? En integral. En un integral, exactamente. En un integral con un diferencial de masa. Entonces, lo que voy a estar pensando es que todas estas diferentes proyecciones que yo estaba haciendo de los momentos cinéticos pero se van a sumar en el eje. Y bueno, entonces lo que voy a tener es que cada una de estas velocidades angulares de estas velocidades lineales y cada uno de los radios me van a ir contribuyendo a ese z total. Bueno, ahí puedo pensarlo como una sumatoria de masas que esto va a ser el momento de inercia pero si yo pienso en determinados en un cuerpo en continuo me va a hacer una integral como decíamos recién. Bueno, entonces ahí aparece por primera vez lo que acompaña al omega. Fíjense que si yo antes tenía m por b por r por ese coseno de 90 menos tita i ese m por b por r lo estoy transformando en un omega que me da mucha más idea de rotación no tengo que pensar cada una de las velocidades sino que ya ese omega es el mismo y por eso lo saco afuera de la sumatoria y lo que me queda es una sumatoria de las distintas masas con los distintos radios que si se fijan esto mismo era lo que había aparecido cuando hicimos el problema de las dos masas con la varilla aparece la distancia al cuadrado y la masa de lo que yo estoy queriendo considerar que está rotando alrededor de ese eje. entonces podemos definir esta sumatoria como un momento de inercia una nueva magnitud que tiene que ver con la distribución de masa respecto de un eje y podemos entonces formular el momento cinético como ese momento de inercia por el omega lamentablemente toda la jerga física de esta parte de la materia repite una palabra que tiene distinto significado según el contexto que es momento acá voy a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos el momento cinético que es el L tenemos el momento de inercia que además esto es vector el momento de inercia que es el I vamos a hablar de un momento de una cantidad de tiempo entonces hay un montón de cosas que se como que se generan confusiones pero lo más importante el angular también o ese no bueno es lo mismo el momento cinético del angular es el mismo está bien está bien que lo pongas porque es importante fíjense que si bien la palabra es la misma está hablando de cosas diferentes el momento de inercia te está hablando de una distribución de masa que una vez que yo definí lo que estoy analizando no sé supónganse cualquier cosa esta tapita y yo hablo del momento de inercia de esta tapita una vez que yo definí el eje de rotación y la voy a hacer girar alrededor de esto ya es una constante yo ya lo calculé y ya quedó en cambio el momento cinético va a depender de la velocidad va a depender de un montón de cosas ¿y qué otro momento hay también? un momento de una fuerza que no es otra cosa que el torque entonces aparece la misma palabra un montón de veces que sí tiene que ver con rotaciones con cosas pero dan ideas completamente diferentes así que guarda con la anotación con los nombres en esta parte porque son bastante confusos bueno ¿qué más podemos decir acerca del momento de inercia y del momento cinético? bueno si podemos definir el torque como un DLADT y yo hago esta derivada la derivada me va a quedar en I por alfa y ahí es donde aparece el torque en relación con con la velocidad angular con la aceleración angular alfa ¿sí? el torque en relación con la aceleración angular alfa ¿cómo se relacionan por medio del momento de inercia? ¿sí? entonces el momento de inercia nos va a ser una herramienta gigantesca para ayudarnos a entender cómo giran las cosas alrededor de un eje cuando son cuerpos rígidos ¿sí? entonces cada vez que hablemos de cuerpo rígido vamos a estar hablando siempre del momento de inercia y acá hay una nota que está puesta abajo si cambiamos del eje de rotación va a cambiar el momento de inercia ¿qué quiere decir esto? que el momento de inercia si yo roto alrededor de este eje de esta cosa va a ser diferente que si yo lo roto alrededor de esto y gira todo ¿sí? o sea no es lo mismo girar alrededor de esto que girar alrededor de esto como ya vimos en el ejemplo del inicio ¿sí? nos dan cosas completamente diferentes bueno completamente no pero bastante diferentes y el momento de inercia es otro es otro otro número entonces veamos de nuevo el ejemplo que estuvimos viendo hoy y ahora definamos el momento de inercia entonces decimos bueno yo lo voy a hacer rotar alrededor de la masa 1 y la masa 2 va a ser la que está dando vueltitas ¿sí? entonces yo digo bueno entonces el momento de inercia de este sistema respecto del eje 1 del eje de que pasa por la masa 1 es m por d cuadrado ¿por qué? porque yo acá definí que el momento de inercia va a ser la sumatoria de las masas por el radio al cuadrado en este caso hay una sola masa porque la otra no tiene radio ¿sí? el radio la distancia a sí misma va a ser siempre cero y entonces lo que hago es poner la masa por la distancia al cuadrado ese es el momento de inercia ¿qué hago ahora? me fijo que pasa con el torque ¿sí? bueno lo mismo para el caso 2 es análogo acá están cambiados los nombres yo por ahí tendría que hacer el dibujito simétrico sería como que acá está el eje y la fuerza está aplicada del otro lado ¿sí? los dos momentos de inercia son diferentes porque las masas son diferentes entonces va a ser diferente lo que me dé como resultado bueno respecto del centro de la varilla si yo pongo un eje ¿dónde tendría que estar el eje de rotación? ¿sí? el eje de rotación tendría que estar acá y entonces yo defino respecto de este eje del centro ¿sí? me fijo cuánto a qué distancia está esta a qué distancia está esta y hago esta cuenta bueno entonces si tengo que definir el momento de inercia lo voy a estar definiendo o como una sumatoria o como una integral si yo lo que tengo es un conjunto de masas puntuales unidas por varillas que no tienen masa por ejemplo o que tienen una masa despreciable respecto de esas varillas voy a estar definiéndolo como una sumatoria si yo tengo un conjunto de qué sé yo un zapallo y yo quiero saber cómo gira ese zapallo ¿sí? tengo que hacer toda la integral de ese volumen de masa que va a tener una densidad de masa para hallar ese momento de inercia no se asusten porque en física 1 no vamos a hacer jamás una integral triple ¿sí? o sea todo esto que nosotros vemos como momento de inercia lo vamos a estar viendo tabulado ya hay gente que hizo esas cuentas y nosotros vamos a usar los resultados y si no se parece demasiado a lo que yo tengo yo digo bueno vamos a suponer no sé tengo que analizar un caballo va a ser un caballo esférico y sin roces ¿sí? o sea voy a analizar las cosas por una forma aproximada y voy a decir bueno esto se parece más o menos a tal cosa entonces un auto se va a parecer una caja qué sé yo una regla se va a parecer a una varilla y así vamos a ir analizando por formas parecidas entonces bueno lo que vemos es que el momento de inercia tiene un rol parecido en lo que es rotaciones a lo que era la masa cuando hablábamos de la segunda ley de Newton ¿sí? entonces si nosotros hablamos de masa igual fuerza por aceleración bueno análogamente para las rotaciones el torque va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular bueno estos son algunos momentos de inercia perdón que tenemos en tabulados y pueden encontrar en cualquier libro en cualquier libro va a haber una hoja de momentos de inercia básicos donde está la varilla una placa rectangular cilindro hueco cilindro sólido esfera sólida esfera hueca y lo que vamos a hacer es esto nada de esto se lo tienen que acordar de memoria yo ya me lo acuerdo porque hace un montón de años que lo uso pero cuando esto aparezca en un parcial lo vamos a estar diciendo bueno el momento de inercia es tal o lo pueden pedir si no lo dimos y no hay problema o sea es un dato que va a tener que estar vamos a hacer dos ejercicios yo no me acuerdo si están en la práctica o no si están de todas maneras no los den por hechos bueno tenemos entonces una polea con dos con dos pesitas esto puede subir o bajar y estas masas son diferentes estar en una cuerda bueno la cuerda es ideal la cuerda no tiene masa no se extiende se porta bien no tiene antecedentes penales y la polea ahora ¿cuál es la novedad de la polea? que la polea sí tiene masa ¿sí? entonces va a haber un gasto energético en dar vuelta a esa polea ya la tensión de un lado de la cuerda y la tensión del otro lado de la cuerda no van a ser iguales ¿sí? esto les spoileo un poquito lo que va a pasar dentro de un rato entonces dice la cuerda pasa por una polea que tiene bueno masa y radio y ¿qué tensión tiene que ser capaz de soportar la cuerda si los bloques se desplazan H en un segundo? ¿sí? o sea me está dando cómo se desplazaron estos dos bloques una de las cosas que tenemos que tener en cuenta bueno todas las condiciones ideales ¿no? no hay roce en el eje de la polea o sea que no se va a gastar energía no hay un trabajo no conservativo en esta polea la cuerda no se desliza o sea no está resbalando y bueno como ya dijimos es inextensible y sin masa una de las cosas más destacables de esto es que si yo tengo estos dos bloques están unidos por una cuerda todo lo que se desplace uno se va a desplazar el otro para el otro lado ¿sí? y por lo tanto si esto se desplazó un segundo y el otro se desplazó otro segundo la misma distancia tienen la misma velocidad ¿sí? siempre que estén en la misma polea o con el mismo radio esto lo único que va a hacer es transmitir las velocidades de uno a otro ¿sí? se conservan esas velocidades bueno entonces vamos a empezar a plantear las ecuaciones de este sistema ¿sí? para el bloque uno la masa uno esto va a estar subiendo así que yo voy a poner y esto es una de las cosas nuevas ¿sí? los ejes yo voy a decir que para el bloque uno el positivo va a ser para arriba para el bloque dos el positivo va a ser para abajo ¿por qué? porque se mueven en conjunto pero uno se mueve para arriba y el otro se mueve para abajo ¿sí? y para la cualidad mi positivo va a ser así ¿sí? va a ser esa curva esto por ahí no es muy intuitivo porque uno pensaría bueno yo pongo el eje afuera la 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 sí, genial pero es más cómodo cuando yo planteé la dinámica de este problema que todas las aceleraciones me queden positivas porque en definitiva son la misma aceleración ¿sí? entonces planteo para el bloque uno a ver vamos a dibujar las fuerzas acá tengo entonces para el bloque uno el peso uno la tensión uno y nada más para el bloque dos voy a tener el peso dos y la tensión dos y si la polea es tiene cuerda inextensible y las cuerdas son ideales y bla 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 acá va a haber una T1 prima ¿sí? que la transmitió la soga y acá va a haber una T2 prima esta T1 y T2 podríamos pensarlo estas como acción y reacción y estas como acción y reacción ¿sí? o sea que tienen el mismo módulo bueno entonces a esas es las que yo voy a estar llamando P1 P2 T1 y T2 entonces para el bloque uno voy a tener como el positivo es para arriba la tensión uno es positiva pongo T1 y menos P1 que es M1 por G ¿sí? lo mismo que acá es M2 por G entonces planteo que es T1 positiva menos M1 que es negativa igual a más A1 por aceleración análogamente para el otro pero como el positivo es para abajo ahora el peso es positivo pongo M2G menos T2 igual a masa 2 por aceleración ¿hasta ahí todos conmigo? sí ¿sí? sí bueno entonces ahora la novedad es que voy a estar planteando la polea esto antes no lo planteábamos nosotros nos contentábamos con esto decíamos bueno la polea es igual esta T1 es igual a esta T2 porque la polea no tiene masa y éramos re felices pero ahora se nos acabó el cuento este porque la polea tiene masa entonces lo que voy a estar planteando fíjense que si yo voy a dibujar la polea un poquito afuera ¿sí? tiene más fuerza de las que ya dibujé ¿sí? tiene T1 tiene T2 le saco el prima porque es lo mismo tiene peso la polea y tiene otra tensión arriba ¿sí? una tensión de la soga de arriba ¿por qué no estoy escribiendo esa sumatoria de fuerzas? porque el peso y la tensión se cancelan si yo hago esa sumatoria de fuerzas son cuatro fuerzas ¿sí? serían para un lado no sé pónganle que positivo sea para abajo T1 menos más T2 más el peso de la polea menos TS ¿y esto a qué me da igual? a la masa por la aceleración de la polea ¿y cuánto es la aceleración de la polea? cero cero ¿sí? o sea fíjense que esta ecuación que yo estoy planteando acá me introduce dos nuevas variables que a mí no me interesan ¿sí? el peso y la tensión de arriba de la polea y no me está agregando ningún tipo de información ¿sí? entonces como no me interesa porque la polea está quieta no tiene aceleración lo único que me interesa es lo que está haciendo la polea que es su función es transmitir esas tensiones de un lado para el otro lo que voy a decir es que lo único que voy a plantear son los torques lo que me interesa plantear esta polea son los torques y si bien acá acá bueno le falta la el peso ¿no? esta no la voy a estar planteando lo que me interesa es esto ¿sí? entonces para plantear estos torques lo que me voy a a preguntar es ¿a qué distancia están las fuerzas? ¿sí? que yo las borré pero estaban acá T1 y T2 ¿a qué distancia están del eje de rotación? la respuesta es muy fácil es el radio de la polea entonces cuando planteo el torque acá está puesto muy rápido ¿no? pero si yo hago la sumatoria de torques respecto del eje de la polea va a ser si yo consideré positivo en sentido horario va a ser la T2 por el radio de la polea menos la T1 por el radio de la polea y esto va a ser igual al momento de inercia por el alfa bueno acá te sacamos factor común no es que era una cuenta muy complicada pero como para que vean de manifiesto los dos torques un torque para un lado y un torque para el otro como hay una aceleración me está diciendo que uno de los dos torques es más grande que el otro ¿sí? me está diciendo que el torque que le hace la tensión 2 es más grande que el torque de la tensión 1 ¿está bien? entonces bueno yo ya plantee los signos según como tenía que estar y ahora lo que me queda es ver analizar esta ecuación en conjunto con estas dos y sacar esas aceleraciones que me piden ¿sí? bueno acá están vueltas a a despejar las ecuaciones bueno esperen que está como pasaba muy rápido yo de acá lo que puedo hacer es despejar de la ecuación 1 despejo T1 de la ecuación 2 despejo T2 y de la ecuación 3 que es la que está acá abajo la 3 modificada puedo ver qué hago con eso ¿sí? entonces despejo esta sería de la ecuación 1 esta sería de la ecuación 2 que estaba en la página anterior y lo que hago es meter estas dos ecuaciones adentro de la ecuación de torques que está de la ecuación 3 entonces reemplazo T2 que sería T2 sería todo esto ¿sí? a ver si me equivoco o estoy bien bueno está hecho muy rápido el despeje reemplazo T2 reemplazo T1 y lo que hago es fijarme que esto va a ser igual al momento de inercia por el alfa esto que está acá es el alfa a mí me parece que hay un cuadrado de más este R al cuadrado no va no estaría faltando no estaría faltando coso ahí ahí está M2 por G menos A no tendría que estar también menos M1 por A más G ah acá arriba sí acá le falta un término sí sí queda sería M a ver vamos a vamos a reemplazar sería M2 creo que ese cuadrado no estaba además profe y acá ¿cómo? creo que ese cuadrado no estaba además porque ah en la parte anterior estaba T2 menos T1 por el radio igual al momento de inercia por la aceleración lineal sobre el radio y pasaste ahí el radio dividiendo del otro lado sí tenés razón está despejado muy rápido sí está despejado como para sintetizar pero bueno por ahí si uno quiere contarlo le falta le falta contexto entonces sería acá reemplazamos T2 y nos falta reemplazar T1 que queda M A más G si nosotros reorganizamos esto y decimos bueno a ver cuáles son los términos que tienen A que sería este y este y cuáles son los términos que tienen G que serían este y este los puedo reescribir de esta manera en definitiva lo que estoy haciendo es despejando esta aceleración entonces ahora esto igualado al momento de inercia por A sobre R cuadrado me va a quedar el despeje de la aceleración ¿a qué quiero llegar con esto? que las cuentas son rápidas como para llegar a la conclusión a que yo ahora tengo que meter la masa de la polea y efectivamente la masa de la polea va a estar metida dentro de este momento de inercia entonces la aceleración que a mí me dé de los cuerpos que están uno subiendo y el otro bajando no va a depender solamente de la aceleración de la gravedad y de las masas de las dos cosas que están colgando sino que también va a depender de la masa de la polea o sea es como un despeje para hacer notar que el momento de inercia lo tenemos que considerar sí o sí bien si la polea se aproxima por un disco que esto era lo que yo les decía la polea tiene un montón de recovecos tiene el disco de afuera el disco de adentro donde se apoya la soga el disco de afuera de vuelta tiene un dibujito de no sé qué bueno yo digo y más o menos aparece un disco que es un disco es un cilindro básicamente entonces yo digo bueno es como si la soga pasara por acá y fuera por este lado y bueno me olvido que tiene un hueco y más o menos la aproximo con un cilindro el cilindro tiene este momento de inercia que está tabulado que son las tablas que aparecieran antes entonces yo digo bueno listo la polea es un cilindro entonces ya sé cuál es el momento de inercia reemplazo acá arriba hago las cuentas y me queda todo esto y aparece como les decía la masa de la polea ahí adentro de la expresión de la aceleración ¿está bien? este procedimiento que estamos haciendo ahora es lo que a mí me gusta que hagan también cuando ustedes resuelven o sea plantean las ecuaciones reemplazan hagan lo que tengan que hacer y llegan a una expresión general no reemplacen en el medio cuánto vale la masa cuánto vale tal cosa porque si ustedes se equivocan en el medio ya el error lo arrastran hasta el final si ustedes llegan a una expresión y después reemplazan los números yo ya sé que llegaron a la expresión correcta si después del número lo reemplazaron mal otro día que hagan la cuenta de nuevo les va a dar bien la cuenta y ya se acabó pero si ustedes ya de movida empiezan a reemplazar desde acá yo no sé si llegan a una expresión correcta de la variable que yo quiero saber que en este caso sería la aceleración entonces a través de este análisis lo que vamos a decir es que ahora tengo una expresión de la aceleración que es más ajustada a la realidad cuando yo tengo dos cosas colgando de una polea a veces puedo despreciar la masa de la polea y a veces no la mayor parte de las veces por ahí voy a tener una polea que tiene masa y que tiene una masa considerable porque no sé si yo colgué dos adoquines y estoy moviendo para arriba y para abajo dos adoquines y la polea va a tener que tener una cierta resistencia va a tener que tener una cierta fortaleza de materiales y esos materiales tienen masa y van a tener un peso considerable respecto de los adoquines entonces muchas veces no vamos a poder estar despreciando las masas de las poleas a veces sí a veces no bueno otro ejemplo que podemos decir otro ejemplo no otro concepto es pensar en el trabajo de cuerpo rígido de la misma manera que nosotros hablábamos del trabajo de una fuerza externa pensar de qué manera podemos pensar en una fuerza externa en una partícula o en un sistema de partículas cómo podemos pensar el torque el trabajo de una fuerza externa respecto de un cuerpo rígido así que bueno vamos a empezar a hablar un poquito de trabajo y energía de un cuerpo rígido entonces nosotros tenemos imagínense esto es un zapallo no importa qué forma tiene cuyo momento de inercia podemos llegar a conocer o calcular entonces tenemos una fuerza aplicada y decidimos que lo vamos a hacer girar alrededor de este eje que podría ser por ejemplo respecto de este plano del video perpendicular entonces bueno lo que voy a estar pensando es que cuando esto gira en un diferencial de tita va a estar desplazándose un diferencial de S un segmento un segmentito y entonces si yo recurro a la definición del trabajo donde el trabajo es la integral de fuerza producto de calar con este diferencial de superficie lo voy a escribir ahora en términos de ese ángulo voy a pensar entonces que ese diferencial de superficie ese diferencial de trayectoria de segmento de recorrido que tiene lo puedo pensar como un diferencial de ángulo en relación a una distancia a donde está ese recorrido bueno meto eso adentro de la definición de trabajo y lo que me va a quedar es una una integral con un producto vectorial que tiene que ver con este con este producto vectorial que es la relación entre este tita y lo que estoy recorriendo bueno entonces de esa manera lo que puedo decir es que el trabajo lo puedo redefinir en función a un torque y ahora ya no va a ser el R por por esta distancia la fuerza aplicada y la fuerza aplicada por la distancia esta sino que va a ser el ángulo por el torque va a ser una nueva definición de trabajo en relación a ese torque y entonces si puedo definirlo en relación a esa rotación si puedo definir el trabajo de una rotación puedo también definir qué cosa qué les parece que va a aparecer en relación a un trabajo de un torque de un trabajo que tiene que ver con una rotación qué va a aparecer una energía como yo ya se los conté en el módulo pasado que iba a aparecer una energía extra pero ustedes no se van a acordar una energía mecánica sí dentro de esa energía mecánica hay varios tipos de energía energía potencial y energía cinética qué va a aparecer de nuevo acá qué les parece que va a aparecer una energía de qué tipo si estamos hablando de algo que se mueve cinética 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 de qué de esa misma rotación antes hablábamos de una cinética de traslación cuando hablábamos se acuerdan la expresión de la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad del cuadrado qué les parece que va a aparecer acá como algo que tiene que ver con una energía cinética y de rotación si antes aparecía la velocidad acá qué va a aparecer ya está medio espoileado acá un ángulo un ángulo y en particular qué va a aparecer ahí sí señor va a aparecer omega sí entonces a medida que yo desarrollo esta integral el torque yo lo puedo pensar como la derivada del momento cinético en el tiempo y esta de t la paso para el lado del ángulo y me encuentro con el omega de repente la integral se me transforma todo en términos de omega en términos de la velocidad angular sí y ese momento de inercia es ahí que es una constante sale afuera desintegral y lo que me queda es la expresión de la energía cinética de rotación sí así que esta es nuestra nueva energía que nos va a estar contando qué tan rápido rota esto sí y qué energía tiene de esa rotación entonces voy a tener por un lado el trabajo del momento de la fuerza y por otro lado la variación de energía cinética de rotación por suerte con esta parte con el trabajo del momento de una fuerza no nos vamos a meter casi nunca lo que sí nos vamos a meter todo el tiempo es con la variación de energía cinética de rotación bueno en definitiva todo lo que hemos visto hoy se puede pensar definimos el momento de inercia para un sistema de partículas pero que estén fijas entre sí y para un cuerpo para algo un zapallo un libro un ladrillo lo que sea para un cuerpo cuyas un libro no porque el libro se puede abrir un ladrillo cuyas partículas los diferenciales de masa están en distancias fijas respecto y redefinimos el momento cinético a través del momento de inercia porque antes solamente lo definíamos para una partícula con un radio ahora para un cuerpo rígido también lo podemos definir y también esto nos trajo la definición de trabajo y energía de rotación bueno hasta aquí la clase de hoy yo sé que esto es un montón pero les prometo que lo vamos a seguir viendo durante más o menos dos o tres clases más así que va a ir quedando de a poquito un poco más claro y obviamente como siempre les digo en los problemas de la práctica siempre se aclaran un montón de conceptos teóricos